El disco se llama desechable porque hay una canción en el disco que se llama desechable y que es una canción que habla justamente de que me he sentido así deprimida, triste yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido un poco desechable y me pareció que esa era la canción, el título como que más fuerte entonces dije bueno, me gustó el nombre y también jugar un poco con eso como de la ironía porque todos me decían no, pero como le voy a poner desechable todos te van a decir, está malo el disco y dije no, le voy a poner ese nombre como riéndome un poco de mí misma, me puse el nombre desechable Lo grabamos en México, en la ciudad de León, Guanajuato a finales del 2010 y fue un proceso bonito, entretenido algo que yo nunca había vivido hacer un disco de esa manera porque nos fuimos al estudio que era una casa vieja y así camas para dormir, colchones entonces estábamos durmiendo ahí y era mucho más fácil fluir en la música y poder improvisar o inspirarte porque eran las 4 de la mañana y te daban ganas de grabar algo y le tocaba la puerta al ingeniero oye, quiero grabar algo y súper buena onda ellos y sí, grabábamos hasta tarde nos amanecíamos, comíamos ahí había mucha inspiración y era muy musical todo lo que estábamos haciendo así que fue una experiencia súper buena Trabajé con un productor mexicano que se llama César Ceja súper talentoso y fue una experiencia igual buena trabajar con él porque me había pasado antes que quería lograr un sonido específico en una canción y no sé por qué no funcionaba yo tenía una idea de una guitarra o no sé, algo y no quedaba, no quedaba como yo quería y con él hubo una conexión y fue exactamente lo que yo quería que sonara e incluso mucho mejor él mejoró notablemente lo que yo tenía pensado cómo podía sonar una canción mía y después la terminaba o sea, la escuchaba terminar y era así, wow, quedó mejor esta es mía y puede quedar así bueno, durante estos nueve años de que saqué en el primer disco me han pasado hartas cosas y uno cambia hartos nueve años hay gente que me ve y me dice ¿qué te pasó? es súper cambiada y algunos se asustan otros se alegran otros no les gusta también a uno no le puede gustar a todo el mundo pero me han pasado muchas cosas el hecho también de irte a vivir sola a otro país como que te cambia un poco muchas ideas entonces hay un cambio general desde adentro y creo que eso se refleja en mi música no podía hacer otras canciones siento que esto es lo que tenía que hacer porque así soy a lo mejor hay canciones que a alguien no le puede gustar pero está reflejado ahí quién soy y siento que este disco es muy honesto no estoy fingiendo no estoy queriendo agradarle a nadie simplemente estoy haciendo lo que me gusta y diciendo lo que siento en cada letra y a través de una guitarra o algo expresándome como soy no está escrito en cada각 mieux no está disclosure no está chuy Francisco por advised 韭 ch听lo en cada entonces Gracias.